los niveles de gases de efecto invernadero siguen aumentando con o sin pandemia y es que ahora en el mes de marzo se estableció un nuevo récord con una cifra de 471,14 partes por millón de acuerdo a los datos del instituto scripts de oceanografía de la universidad de california en san diego un nuevo estudio ha demostrado que la diversidad de la vida marina se ha visto afectada de acuerdo a la ubicación a partir del ecuador y el calentamiento global encontraron que en esa zona la temperatura es mayor y varias especies no son capaces de adaptarse a las aguas más cálidas y con la tendencia del cambio climático esto podría afectar a la distribución de la vida marina no necesariamente significa la extinción ya que también están las opciones de adaptación o movilización aunque las zonas ecuatoriales podría afectar al sustento de varios países que dependen de la pesca el estudio fue realizado con el análisis de aproximadamente 7 millones de datos de más de 48 mil especies desde 1955 hasta el 2015 se ha encontrado que el 80% de aves americanas están expuestas al veneno de ratas durante cuatro años se examinaron a 303 águilas y se analizaron los hígados de 116 águilas calvas y 17 águilas reales para detectar raticidas anticoagulantes este veneno afecta la salud de las aves ya que puede ocasionar hemorragias externas como internas o en casos más extremos la muerte el gobierno de gana reportó la muerte de al menos 60 delfines por lo que han empezado a hacer investigaciones algunas teorías dicen que fue por tráfico de carne pero no hay indicios de lesiones o signos de maltrato gracias a la ciencia ciudadana y a la plataforma naturalista se ha descubierto una nueva especie que llevará por nombre colonobus naturalistae en honor a la plataforma la planta pertenece al grupo de meloncillos y fue hallada en sinaloa bajo un análisis molecular se han encontrado dos especies de víboras de cascabel neotropical de veracruz y la cascabel neotropical del ritmo de tehuantepec se ha descubierto que los gorilas machos se golpean el pecho para emitir un sonido grave y de esta manera dan un mensaje tanto visual como auditivo a los demás entre más grande y competitivo más grave será el sonido esto sirve para imponer dominancia entre los machos mientras que las hembras les sirve para elegir al mejor postor estas fueron algunas de las noticias de la semana si te gustó el vídeo no olvides darle like suscribirte y compartirlo hasta la próxima un saludo Amén.